El canal 26 de Argentina informó que la alta aprobación ciudadana que tiene el presidente salvadoreño Nayib Bukele es por su trabajo en el combate de las pandillas, con la finalidad de brindarle seguridad a la población. La gente evalúa muy bien al presidente y al gobierno en general, publicó el medio de comunicación basándose en los datos de la última encuesta que publicó el Instituto Universitario de Opinión Pública, IUDO, de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA. Esta valoración del argentino canal 26 se suma a una serie de contenidos informativos difundidos por medios de comunicación de varios países latinoamericanos, que documentan la transformación que ha tenido la seguridad pública en El Salvador con el gobierno del presidente Bukele. Para nueve de cada diez ciudadanos la delincuencia ha disminuido desde el primer de junio de 2019, cuando Nayib Bukele tomó posesión del cargo, hasta la fecha, y respaldan la implementación del régimen de excepción contra las pandillas, según el IUDO. En su nota periodística, Canal 26 transmitió imágenes de Nayib Bukele junto al fiscal general Rodolfo Delgado, quien fue electo en su cargo el primer de mayo de 2021 por los diputados que tomaron posesión de sus curules ese mismo día. Delgado ha impulsado el combate de la pandilla si recientemente procesó penalmente a Alfredo Félix Cristian y Berker, del partido Arena, cuyos integrantes negociaron con los grupos delincuenciales para ofrecerles beneficios a cambio del respaldo electoral. Déjanos tu like, comparte este video y coméntanos qué opinas de esta noticia. Esto es Nación TV Número Edit Número Edit Gracias.